O alguna ONG que los quiera ayudar, pues estamos aquí esperando los que serán bien recibidos, porque necesitamos aquí nosotros varios días, porque nosotros en el invierno es el trabajo más que queremos aquí en esta costa aquí nosotros. De hecho, ¿qué es lo que más, una ayuda como cuál necesitarían ustedes aquí en este sector? Para, digamos, para generar, digamos, a alguien que pueda tener también ya una compra de huevos para, digamos, que esté ya directamente en el vivero, comprándolo. Correctamente, que viniera una ayuda, pues, para tener ese dinero, poner a hacer una directiva, estar organizado y poner a alguien, pues, y poner dos viverías. Para, digamos, implementar y hacer más grande el vivero. Ajá, para hacerlo más grande y implementar más huevos, pues, recolectar más huevos todavía para que no se pierdan. De hecho, este, porque en el invierno parece que la flota de tortugas es bastante fuerte, ¿verdad? Sí, pues, correctamente, el mes más bueno es agosto, septiembre y octubre. Son tres meses que, fíjale, más grande tortugas, pues, como les digo, que aquí se salen tortugas. Nosotros venimos, sacamos las que podemos y unas que quieran, pues, y no nacen porque se la comen los coyotes, los chuchos. Todavía no los, cualquier animal, pues, que hay en la situación, se los come allí. Podría ser una ayuda, digamos, municipal también, ¿verdad? Como municipal. O a toda alcaldía municipal que quiere apoyarlos a nosotros también, pues, bienvenido a Seba también aquí, pues, la recibimos. Y podemos, este, hablar aquí junto con ellos, con el, el, el alcalde, con el, el cívico, pues, que venga. Y podemos, podemos, este, hacer una reunión para estar más, este, preparados, digamos, preparados y, y realizar eso, pues, para que no sea mentira, pues, porque aquí la necesitamos bastante la ayuda que nos conviene, pues, a todos, pues, porque no soy solo yo, son bastantes tortugueros aquí en la comunidad, pues, en la comunidad, pues, la vigo aquí es, plantea unos ciento y cuantos tortugueros, tortugueros. Gracias. Y para mí, pues, también, fuera bueno, pues, este, porque no solo para mí, para todos y para mis hijos, pues, es un bienestar para todos nosotros. Gracias, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Rigoberto Jiménez. Usted aquí en la playa de la isla de Méndez. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, para mí, pues, fuera un orgullo, pues, tener toda esta gente, esta gente santadoreña, digamos que son hermanos, y, pues, todos, pues, para que vengan aquí, a la playa de aquí, a la isla de Méndez, porque tenemos esta montaña, tenemos ramada, tenemos esta galera aquí, pues, aquí tenemos todo, tenemos bebidas, tenemos hoteles de exiles, tenemos mariscadas, tenemos... Es que, digamos, también, también, porque ahorita está raro, pero viene la temporada, que también, sí, amusta bastante, tenemos también el dinero, aquí también, tenemos el dinero de arriba, pero lo tenemos a ver. Lo que decía, verdad, que, este, pidía la ayuda también, verdad, que, este, vemos que es uno de los tortugueros también, verdad. De hecho, es el trabajo que ustedes hacen para llevar el sustento a la familia. Sí, así es, sí. Entonces, sí, es verdad que sería bueno, ustedes hablan, pero detrás de ustedes hay también una variedad de personas que también, de esta forma, ellos se sustentan a su familia. Sí, a su familia también, sí. Sí, entonces, la ayuda sería, este, aún gestionar, la verdad, ustedes, a través de nuestro canal de YouTube, podían, este, también decir, verdad, las ayudas que necesitarían, como de, por ejemplo, alguna ONG, formar alguna ONG, decían, una directiva en este sector, que pudiera estar encargada, verdad, de estar administrando. Administrando, sí. Entonces, para poderles comprar, digamos, esos huevos a los que van a la, a la playada, ¿verdad? Sí, sí, a, por ejemplo, al perro. De hecho, como, ¿cuántos porcentajes de tortugas salen en el invierno, digamos, por meses? Ah, sí. Cuarenta por la noche, cuarenta tortugas por la noche. Cuarenta tortugas por la noche. Cuarenta, sí, cada noche. Me está diciendo, digamos, que salen cuarenta tortugas y no habiendo esa ayuda. No habiendo ayuda, la pierde, se las come el perro, el coyote, cualquier animal que lo come. Entonces, también sería bueno, verdad, que aún, este, el gobierno pusiera manos en eso, verdad, para cuidar también, verdad, el ecosistema, verdad, ya, las tortugas y así, exclusivamente, verdad. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.